Con Paolo Guerrero y ahora se meten en otro con Cueva que está envuelto en la controversia. Yo creo que lo hace a Drede. A mí me parece que son perfectos para sus fines, además de los futbolísticos, ¿no? Porque esto le sirve para cortina de humo, esto le sirve para tener otro tema, a Brunella le sirve para dar tema, a Brunella ha reaccionado en la mañana también, dice que ella espera, espera que no sea esto verdad. Ah, claro, como esa amiga de la esposa me va a decir que espera, no va a saber ella. Rodrigo González reacciona. Al ingreso de Cuevita a la César Vallejo, sin embargo, el DT de la Vallejo renunciaría si Cueva pisa la UCB para jugar con Paolo Guerrero. Ahora todos están afirmando de que Cueva le haría un mal al equipo y sería prácticamente una burla. Representante de Salas, ¿sabes quién es Salas? El director técnico, esta mañana. Ha salido en ovación, decisión de renunciar la teníamos pensada hace semanas porque querían incorporar a Cueva, ellos han tenido rollo. Es decir, tras la llegada de Cueva, el director técnico esta mañana le ha dicho adiós, como estás viendo ahí en tu pantalla, pantalla completa por favor. Esta noticia, Guillermo Salas deja de ser el entrenador de la Vallejo, el director técnico. Acá me dicen los conocedores que quizá Cuevita no se ha presentado ahora como parte de la César Vallejo, como ahí el evento en Guamachuco, iba a jugar, pues no, 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 no se vería bien que ande de juerga y tal, ¿no? Podría ser. Aparte, acaban de tener un problema con, este, este, se me dijo, con Paolo Guerrero, y ahora se meten en otro con Cueva que está envuelto en la controversia. Yo creo que lo hace Adrede. A mí me parece que son perfectos para sus fines, además de los futbolísticos, ¿no? Porque esto le sirve para cortina de humo, esto le sirve para tener otro tema, a Brunella le sirve para dar tema, a Brunella ha reaccionado en la mañana también, dice que ella espera, espera que no sea esto verdad. Ah, claro, como esa amiga de la esposa me va a decir que espera, no va a saber ella, cuando le conviene sí sabe todo lo que Richard quiere hacer, y ahora resulta que no sé, espero que no, se hace langosta. Por otro lado, escuchen esto, ¿eh? Representante de Salas, ¿sabes quién es Salas? El director técnico, esta mañana. Ha salido en ovación, decisión de renunciar, la teníamos pensada hace semanas, porque querían incorporar a Cueva, ellos han tenido rollo. Es decir, tras la llegada de Cueva, el director técnico esta mañana le ha dicho adiós, como estás viendo ahí en tu pantalla, pantalla completa, por favor. Esta noticia, Guillermo Salas deja de ser el entrenador de la Vallejo, el director técnico, negoció su salida anoche con los directivos. Del club poeta. Entonces, si entra Cueva. Entonces, si él se va, con esto de alguna manera está confirmando, corroborando lo que se viene diciendo. Él se ha retirado del club porque no estaría de acuerdo con la llegada de Cueva. Más todo lo que viene pasando con Paolo. Por eso digo, las contrataciones le sirven al club viejo para estar en boca de todos, ¿no? Para generar polémica, controversia, pero para otra cosa, con fines deportivos, no he visto mejorías o visto algún aporte, ¿no? Y esto que está ocurriendo, después de la salida de Paolo, no entorpece más el ambiente en el... Para ellos no, al contrario. Al contrario, para ellos no. Hasta la propia vocera oficial, mira lo que ha dicho esta mañana, Brunela Orra. Lo que acá significa, Brunela, es que Cristian Cueva tendría que vivir en Trujillo, ¿verdad? Claro, claro, sí. Firmaría, pero a mi punto de vista, y lo digo, yo no estoy enterada de que se ha firmado. Ah, no, 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 perdóname, Brunela, de verdad. Y la teoría que circula en prensa. ¿Cuál teoría, hermano? La de... Que ya ha firmado. ¿Qué? No he visto, te juro. Ustedes están juntando a toda la familia, ¿de acuerdo? Ay, ya, por favor, ya dejen de inventar. Y como son amigos, como Brunela es a mí de Pamela López, ¿en qué prensa ha salido? Quiere que sea Cristian Cueva en Trujillo. ¿En qué prensa ha salido? Que sería tomando cerveza y yéndose a guapar. ¿Ayer? Imágenes, imágenes va a salir. Ah, no. Yo de verdad, que yo no veo el Cristian Cueva. Pero que sea el papo, pero que sea el futuro. Es increíble, ¿eh? Es contagioso, es contagioso. Así que Brunela no va a saber. Duerme con el dueño, ¿no le pregunta? Sabe perfectamente lo que dice, ¿no? Oye, el día anémico del programa América hoy se ha quedado anémico de ideas, ¿no? O hace el programa... O hace con el chazambe, amor y fuego, y ponen todas las cortinas de tensión que usamos aquí en el show. ¡Qué copiones! ¡Qué copiones! Oye, con razón, pues, discípulos de los Acuña y todo. Bueno, este... Increíble, ¿no? Cómo ella también muestra, porque ella no se va a mandar nunca a decir nada que no esté autorizada, que no quiere que vayan deslizando, pero si lo están contratando y Brunela dice eso, que no lo quiere en el equipo, eso sí me parece raro, eso sí me hace ruido. Porque ella quiere generar lo mismo que ha ocasionado el hecho de que no lo presenten. Se ha prestado, se ha sumado a esto, ¿no te das cuenta? Pero ¿por qué no lo presentaron? Pero no que sí, pero si Sala está diciendo que renunció porque entraba a cueva, entonces de verdad sí va a entrar a cueva. Y ahora dice, yo no sé, no sé, y duerme con el dueño. Qué raro, todos son más mentirosos. El dueño es el padre de su hijo, su esposo, duerme con él todos los días, pero no sabe. Gracias, Cristiano, Miguel, todos mienten. A ver, a ver qué dice Brunela, vamos a ver la actuación. Bueno, por lo menos actúa mejor que este, no sé por qué ella no le han dado un protagónico en la noche, mira. Es que Cristiano Cueva tendría que vivir en Trujillo, ¿verdad? Claro, claro, sí, firmaría. Pero a mi punto de vista, y lo digo, yo no estoy enterada de que se ha firmado. No, 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 perdóname, Brunela, es verdad. Y la teoría que circula en prensa. ¿Cuál teoría, hermano? Ya te halléselo, gracias. Que ya ha firmado. ¿Qué no he visto? Ustedes están juntando a toda la familia. Ay, ya, por favor, ya dejen de inventar. Y como son amigos, como Brunela, es a mí de Pamela López. ¿De qué prensa han salido? ¿Quiere que sea Cristiano Cueva el Trujillo? ¿Qué es para leerlo? ¿Ha firmado Cristiano Cueva? No, no que yo sepa. Pero va a firmar en unas horas, Brunela. La verdad que espero que no, ¿eh? Espero que no. ¿Espera tú que no? Espero que no, por la verdad. Espero que no. Ha salido ayer una imagen de Cristiano Cueva, que sería sojando cerveza yéndose a guapar. ¿Ayer? Imágenes, imágenes, va a salir. Ah, no. Yo, de verdad, que yo no veo al Cristiano Cueva. Pero que salga un papo, pero que salga un papo, pero que salga un papo. Era. Ya, ya, la vocera perdió credibilidad en ese aspecto. Porque antes dijimos, no, lo que dice Brunela es. Porque ahora ya sabemos que también le entra el juego de la mentira. Le entra el juego del show porque ella también tiene contenido y están esperando, están a la expectativa de lo que dice Brunela porque ya se sabe que es la vocera oficial de los Acuña. Hay nueva controversia. Y está explotándolo porque Brunela no es, pues, la despistadita de la clase que tú crees que es. Es la más lista del grupo. No, mira dónde he llegado. Desde chiquita, ya lo tiene claro. Despacito y cómenos. Ajá. Entonces, no la subestimen, no la subestimen y no nos subestimen que ya sabemos de qué va la cosa. Entonces, están haciendo, generando, llevando, ¿no? El cauce a donde ellos quieren que desemboque finalmente. Pero que el director técnico haya renunciado y haya dado esas declaraciones esta mañana, les quemó el show. No sé si es una prueba, pero si es el máximo indicio de que Cueva está llegando. Ya lo dijo. Nadie se va si no le garantizan algo que verdaderamente le molesta. O sea, allí, si tú, no sé, bueno, mejor no pongo ejemplos, pero, no, si tú te vas a ir de algún lugar, si no te dicen que va a venir alguien que te molesta, que te perturba o que no estás dispuesto a negociar, trabajar al lado de esa persona, no, no es cierto. Pero te vas a ir, si nadie te ha dicho que está viniendo, vas a dejar tu trabajo, tu sueldo. Es que ya ellos han tenido roche. ¿A qué te refieres, Matiza? El entrenador con Cueva. Cuéntamelo para los que no. No, yo no me sé el roche. Sé que han tenido roche. Oala, tú te lo sabes. Sí. Cuando jugaba Alianza. Cuando jugaba Alianza han tenido discrepancias. Y también Farfán, ¿no? También es el alacero. Talacera, Víctor Ténico de Alianza, y desde Alianza están acumulando estas rencillas. Ah, no es. Y con Farfán también. No solamente entonces es por el comportamiento último que ha demostrado que no lo comparte. Esto es enemistad. Claro que le importará con quién se acuesta a Cuevita el entrenador. Acá todo nuestro equipo que de fútbol sabe bastante. Nos dicen. Nos lanzan aquí data. Nos lanzan información. Acá se las damos. Está. Entonces esto ya tiene un tiempo. Y no es que, ah, mira, con el comportamiento. Me solidarizo con, no. No estoy de acuerdo con el perfil que está mostrando dos mujeres, un camino. No. Una mujer, una combamera y un pelotero. No. Tengo problemas con él desde Alianza y por eso no quiere dirigir el equipo que él conforme porque él no tiene ganas de convocarlo. A él no le parece que... Dice Bart Simpson ahora, ¿no? ¿Qué? Cuevita está con Luke Bart Simpson. Se parece. ¿A qué te refieres? A su Luke, todos sus dientes, todos. Bart Simpson. Pero siempre ha estado... Desde que tengo un poco de razón tiene el mismo peinado. Más parado ahora, creo. ¿Ah? Más parado. Ahora es un troll. Un troll. ¿Tú qué decís? Se peina de esos pelos, se han parado con viagra, dices tú. ¿Pero con qué se levanta así tan fuerte? ¿Qué producto es ese? ¿Con glue? ¿Con... Con... Con... Con moco de gorila. Debe ser eso. ¿Moco de gorila? Hay un gel que se llama moco de gorila. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí se llama? Ah. Lo puedes encontrar en los supermercados. ¿Pero es para el pelo? Donde están las cosas para el pelo, ahí está. Moco de gorila. ¿Moco de gorila? Y eso es lo que... Y eso es lo que parece. No se me ocurre decir una cena porque no es una cena que haga eso. No, no, no. Que baja, por eso te da. ¿Ese soldi mix, esas cosas? Estoy haciendo publicidad, yo te creo. Esas cosas fuertes que huelen a... Ah.